Buenos días, Instituto Municipal de la Mujer, ¿en qué podemos servirle? Como parte de la estrategia de atención municipal que nos instruye el licenciado Eduardo García Jarquín, presidente municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, hemos montado guardias diarias en el Instituto Municipal de la Mujer. Hay atención psicológica, jurídica y en general para las ciudadanas. Sabemos que en estos momentos de contingencia muchas mujeres y niñas se ven hacinadas o están conviviendo incluso con sus agresores. Y es muy importante que ellas sepan que el Instituto Municipal de la Mujer está dando servicio también las 24 horas y que estaremos acompañándolas en diferentes procesos de violencia si es que así lo requieren. Entonces tenemos un número de emergencia las 24 horas en donde podemos atenderlas vía telefónica o WhatsApp, que es el 951-125-3566. Esas son las 24 horas, como les digo, en línea telefónica o WhatsApp. Nosotros nos comunicamos inmediatamente con ellas si nos comentan de su situación que están viviendo o en el horario de oficina que estamos aquí de 9 a 5 de la tarde pueden comunicarse también al teléfono 51-423-65. En la línea telefónica estamos las 24 horas, los 365 días del año, para atender todas sus solicitudes de emergencia. Oaxaca de Juárez 2019-2021, un buen gobierno para todos.